Más de 400 niños de los centros de atención múltiple de la ciudad festejaron el Día de Reyes en un evento organizado por el Club Rotario de Tijuana. El evento que se realiza desde hace 12 años es apoyado por clubes de Estados Unidos quienes entregan donativos en especie, siendo en esta ocasión cobijas. Roscas de reyes y desayuno fue lo que disfrutaron los pequeños, además de recibir regalos y cobijas y haber podido convivir con jugadores del Club Chulos Cuincles de Caliente y los Tres Reyes Magos, así como personajes de películas animadas. El gobierno del estado le entregó al Club un cheque de 500 mil pesos para apoyar la construcción de un centro comunitario en Otay, donativo que se suma a otro que habían recibido el año pasado para poder iniciar el proyecto que cuesta cerca de 1 millón 800 mil pesos. Para Frontera.info con información de Esther Hernández e imágenes de Sergio Ortiz.